Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. ¿Necesitas escuchar que Dios tiene poder y que Él puede cambiar tu vida? Pues estás en el lugar indicado. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y tal vez tú que me estás escuchando ahorita, mírame a los ojos, ve ahí ese teléfono que tienes, esa pantallita, esa tableta, esa televisión y quiero que escuches esto. Si Dios te ha regalado a ti una vida nueva, se ha manifestado con un milagro en tu vida, te ha sanado, te ha liberado o te ha transformado tu vida, tú tienes que dar testimonio. Tal vez tú lo conoces, con los brazos abiertos, esperando a que tú hables porque Él quiere que los demás lo conozcan. Hay mucha gente que no tiene esperanza, que no tiene ganas de vivir y así como tú estuviste en esa situación, Dios quiere sacar a esas personas a través de tus palabras. Así que ya no seas miedoso, no seas cobarde, no te escondas en tu casita, en tu cuartito. Vamos, agarra tu teléfono. Aquí abajo están pasando los dos números en donde tú puedes mandar un mensaje y decir, yo quiero dar mi testimonio. Yo me llamo tal, soy de tal lugar y quiero dar mi testimonio. Esperamos tu mensaje, esperamos tu llamada. Nosotros lo editamos, lo grabamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Solamente tú tienes que hablar, lo demás lo vamos a hacer aquí y el trabajo grande lo va a hacer Dios a través del toque de muchos corazones. Así que esperamos tu mensaje y esperamos tu llamada. Ahora, ¿estás listo para escuchar una historia sorprendente? Pues ánimo, acomódate porque lo que viene te va a impactar. Adelante. Hola, mis queridos hermanos, pues estamos una vez más aquí con un nuevo testimonio. En esta ocasión, un testimonio que nos llega desde Carolina del Norte y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Juana. ¿Cómo está mi hermanita? Pues aquí algo nerviosa y algo, pues siempre con ganas de llorar, siempre que me acuerdo de todo lo que me ha pasado. Y es lo que estoy viviendo ahorita. Amén, gloria a Dios, hermana. Bueno, pues antes de comenzar con su testimonio, queremos preguntarle cuál es su nombre completo. ¿De dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene? Sí, mi nombre completo es Juana Margarita Perdomo y soy de El Salvador. Con mi mamá, pues somos seis hermanos y éramos siete, pero se murió una. Y de parte de papá tengo muchos, no les he contado porque son varios, pero son mayores y menores que mí. Soy mi mamá, soy la segunda, la segunda hija. Muy bien, hermana. Muy bien, hermanita Juana, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia, que nos diga quién era Juana antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Ok, gracias. Bueno, desde que yo me acuerdo, que yo tenía como unos cinco años, pues no recuerdo bien cómo yo llegué a vivir con una tía. Yo estaba bien chiquitita, como de unos cinco años, y yo vivía con una tía y esa tía tenía unos hijos que ya estaban muchachos, adolescentes, y una de ellas estaba en el colegio y estaba haciendo sus tareas así en la mesa. Cuando no sé ni por qué, ella me tiró un lápiz y me quedó, y me cayó así en el ojo, así cerca de la nariz. Y yo lloraba y lloraba y nadie me ayudaba a mi dolor. Nadie se acercó a decirme qué te pasó porque lloras, nada. Entonces yo me fui, nomás una hija de ella que me quería mucho, pero ella no estaba. Y cuando yo salía a la puerta y miraba a la calle de un lado a otro y decía, por allá vive mi mamá, decía yo. Y me fui caminando, yo solita. Y antes de llegar a la casa, miré que mi mamá me miró ella, salió a la calle y me dijo, ¿qué vienes a hacer? Y le conté que ella me había tirado un lápiz en mi ojo. Y me dice, pero, te tienes que regresar porque yo no tengo comida para darse aquí. Y me dijo, que me agarró de mi mano y me llevó de regreso. Entonces mi mamá estaba recién que se había acompañado con otro hombre. Y ya después yo ya no me recuerdo qué pasó y cuánto tiempo estuve con esa tía. Con el tiempo me acuerdo de que me llevó por otra tía, pero esa tía vivía cerca de la casa de mi mamá. Nomás era una finca que nos separaba. Era hermana con la que me había llevado el primero. Pero esas personas eran familia por parte de papá. Entonces ella me dijo, te vas a quedar aquí con tu tía por un tiempo. Porque yo me voy a ir para la capital a trabajar. Entonces se llevó al más chiquitito, a mi hermano más pequeño. Y dije yo, bueno, mi mamá va a venir por mucho tiempo quizás. O sea, se va a tardar mucho tiempo. Yo me sentía muy triste porque nadie me daba cariño. Y con esa tía pues era bien enojada. Y tenía su mamá, la señora, pero la señora estaba en una silla de ruedas. Era la única que ella me veía como una niña porque me hablaba bonito. Había veces que me decían, hija, me decía, ¿quieres que te haga una muñeca? Me decía, sí, le decía yo. Porque yo no sabía qué era jugar con una muñeca. Y me dice, ve a la finca, me dijo, y recoge, me dice, acerrín. Porque antes pues los árboles los acerraban con un acerrucho y quedaba ahí lo que salía del árbol. Y yo me iba a recogerlo y ella me hacía las muñecas de eso. Pues me sentía bien cuando veía eso. Entonces cuando yo llegaba a la finca a buscar, miré a mi mamá que andaba ahí en el patio de la casa. Y yo me alegré porque le digo, ya va a llegar a recogerme a la casa donde mi tía. Pero no, no llegaba. Entonces yo lloraba, yo solita porque decía yo, mi mamá no me quiere porque ella no me viene a recoger. Y yo bien chiquitita, pero yo me acuerdo de que una vecina de mi tía ponía una canción y a la vez cuando la escucho yo lloro. Porque no me recuerdo quién la canta. Pero esa canción que dice, que dice que la lluvia del cielo, que esa flor ya no retoña, tiene muerte el corazón. Y yo lloraba cuando oía esa música porque yo me sentía pues como que yo era esa flor que ya no retoñaba. Y pues ya después yo no recuerdo si mi mamá, en qué tiempo ella me fue a recoger. Pero yo veía que mi mamá, ella no me quería a mí. Ella se enoja que yo le diga eso porque ella dice, porque ahora que yo ya estoy más mayor, lo recuerdo más y más y más. Y yo lloro porque yo no tengo ese corazón de despreciar a nadie, ni aunque no sea a mis hijos, yo no desprecio a nadie. Yo siento de que ese amor que no me dieron a mí, yo se lo doy a las otras personas. Y cuando ya tenía yo quizás edad de ir a la escuela, mi mamá no quería que yo fuera a la escuela. Decía de que qué iba a ir a hacer a la escuela, que mejor tenía que ser el oficio en la casa. Y si yo era la única que andaba viendo si había comida en la cocina, si no había maíz cocido, pues decía yo a buscar cómo hacer para tener cocido, frijoles, todo. Y yo me apuraba mucho para tener la hora correcta para ir a la escuela y ella se acostaba mejor a modo que yo no le pidiera permiso de irme a la escuela. Pero yo así me iba, yo me iba corriendo, corriendo porque era tarde, salía de la escuela y llegaba a la casa con hambre porque yo no comía antes de irme. Y recitaba de que no había nada que comer cuando llegaba. Había veces que le decía yo a mi mamá, mamá, yo tengo hambre, ve a la cocina a buscar si hay. Entonces yo todos esos recuerdos los tengo todavía. Ella dice que no se acuerda. Cada vez que yo le digo, ella dice que no se acuerda. Pero yo no sufrí desde esa edad, sino que yo seguí, seguí. Hasta que llegué aquí, dejé de sufrir con ella. Pero yo a ella no la he dejado de querer solo porque me hizo todas esas cosas. O sea, ella con su marido que tenía, pues el marido era bien borracho, le hacía sufrir a ella. Yo veía cómo la golpeaba, cómo le sacaba sangre. Entonces mi padrastro decía de que así iba yo a sufrir también, que yo no tenía que hablar porque él me podía golpear. Entonces una vez me siguió con un cuchillo y le digo yo, pues yo pequeña, le decía yo, dame pues con ese cuchillo. Le decía yo, a ver si tiene valor. Entonces yo con un palo yo quería pegarle porque él me siguió con el cuchillo. Y después, cuando ya he crecido un poco más, siempre pues yo trataba la manera de, le hacía falta mucho a mi mamá, porque ellos pusieron una panadería. Yo les ayudaba desde la madrugada que me levantaba a lavarles las latas, almancecarlas, hacer el pan. Cuando se llegaban a las 10 de la mañana y le decía yo a mi mamá, mamá, este no hay nada que comer, ve a la cocina a buscar. Y yo dejaba de hacer el pan para ir a buscar, pero ahí estaba mi padrastro cuidando el jarro de café a modo que nadie agarrara. Bueno, no sé si era solo por mí o por todos. Y después yo llegaba, pues como no los hablaban porque mi padrastro era muy enojado, él me maltrataba muy feo. Decía de que algún día él me iba a hacer una brujería para que yo estuviera pidiendo en la calle. Pues yo nunca creí en brujería, pero una vez yo fui al sacerdote y le dije de que mi padrastro me había dicho eso. Me dice el sacerdote, mira, me dice, eso me dice es de creer y no creer, me dijo. Si tú te agarras de Dios, me dice, jamás te va a pasar nada de eso. Bueno, yo así he hecho, yo nunca creí en eso. Y después ya que se llegó, pues que ya crecí yo más a la adolescencia, yo me iba para San Salvador a trabajar para deber de decirme porque ellos no me daban dinero. Yo les trabajaba, pero no me daban dinero, no más era por la comida. Y el día de que mi padrastro no quería que yo trabajara, ese día no me daban comida. Y yo pues no tenía dinero como salir de allí para decirme, voy para San Salvador. Había veces que se había prestado para irme para San Salvador. El día cuando estaba allá en los trabajos, había veces que nomás llegaba y me desesperaba por mi mamá. Porque decía yo, ¿cómo va a ser mi mamá si yo les hago todo en la casa? Y ahora, ¿qué va a ser ella? Y lo que hacía yo, de que yo no quería regresar a la casa, pero al mismo tiempo me decía, falta mi mamá. Y así era. Todo el tiempo yo me iba, me venía al poco tiempo. Y así una vez oí que dije a mi mamá de que, bueno, yo le escuché que estaba hablando con una señora. Que dijo de que ella prefería de que yo me fuera de la casa porque ella no quería verme, que yo tuviera novio. Que ella quería verme alejada de los pretendientes que le salían. Y que le digo yo, mamá, ¿y por qué es así usted? Y yo, si yo se le digo que usted me hace falta que yo esté con usted, le digo y usted le digo que quisiera que estuviera lejos. ¿Por qué? Ah, yo no he dicho nada. Todo el tiempo ella lo niega. O sea, me duele decir todas estas cosas de mi madre porque yo incluso he sentido de que ella no es mi mamá. Otra cosa de que mi papá tuvo, bueno, otros hijos y resulta que sale que es gemelo mío. Entonces yo, esa es la conjunción que tengo. Y yo le digo a mi mamá que, de verdad, que si soy hija de ella o soy hija de la otra señora. Entonces ella, con eso ella me trae pues así como que yo soy una mala. Que dice de que, porque yo la niego a ella. Yo no es que la niegue. Yo nomás quiero saber la verdad. Por todo lo que ella me ha dado a demostrar que yo no soy su hija. Porque ella me ha hecho cosas, o sea, me ha despreciado, me ha hecho, como quien dice, esta no vale nada. Que yo me, me ha tenido como una sirviente en la casa. Yo tengo a mi hermana la mayor y ella siempre la miraba yo con sus uñitas bien pintaditas, mientras yo todas simuñas. Y cuando yo le decía, cuando yo, por ejemplo, menstrué la primera vez, yo no sabía que era eso. Porque a mí nunca me lo dijo mi mamá. Mira, va a ser así, asá. Porque una vez, yo me acuerdo de que le estaba diciendo a mi hermana lo que ella iba a hacer cuando le viniera la menstruación. Y cuando yo quise escuchar qué era eso, mi mamá me reañó, quítate de acá, que no es para ti la plática. Entonces yo me fui, ya no seguía escuchando, pero yo miraba que mi mamá le preparaba, como antes no había gotes, ella le preparaba sus pedacitos de tela para que usara. Entonces dije yo, ¿y eso para qué será? Yo no sabía. Y yo menstrué como a los 15 años, pero ni así, yo no sabía, porque yo no, nunca me dijeron nada que era eso. Entonces cuando la primera vez que me bajó, yo lloraba de aflejida porque pensaba de que de eso me iba a morir, porque dije yo, mucha sangre estoy tirando de ello, yo me voy a morir. Y me dolía todo mi cuerpo, me dio fiebre, yo agarraba cana, pues yo tenía que levantarme, porque como mi mamá tenía un negocio, yo tenía que llevarles la comida donde tenía en el negocio. Y esa vez estaba cayendo una tormenta bien fuerte. Y dije yo, Dios mío, y yo así tengo que salir y yo no aguanto mi cuerpo. Me dolía todo mi cuerpo y me sentía como con fiebre. Pero mi hermana me dice, vaya, ya está lista la comida, llévala, bajo la lluvia. Ya que llego a la casa donde estaba mi mamá, me encontró llorando. Me dice, ¿y por qué lloras? Nada, le decía, porque sentía vergüenza decirle a ella que era lo que yo tenía. ¿Y por qué lloras? Me dice, nada, dime la verdad. Me dijo, se te murió una perra porque yo tenía una perrita. No, le dije yo. Entonces, ¿por qué lloras? Exactamente. Este, yo nomás le hacía señas aquí para abajo. Si es que tengo sangre. ¿A dónde? Me decía. Y yo no le quería decir exactamente porque me daba vergüenza. Y luego yo, este, allá le decía. ¿A dónde? Pues, ya que le dije. Y por eso que aflegí, me dijo. Y eso no es nada malo, me dijo. Todas las mujeres lo van a tener, me dijo. Así es de que ahora, me dijo, si estás así, me dijo, tienes que dejar de comer esto y lo otro. Y yo sentía de que era toditito lo que iba a comer, me iba a hacer daño. Y mientras yo misma dije, ok, dije yo, si voy a dejar de comer todo eso, dije yo, me voy a morir. Entonces, más rápido, dije yo, porque tirando tanta sangre y no comer todo lo que he comido siempre, decía yo. Entonces, él me dijo, ahorita voy a ir a la tienda a comprarte, me dijo, unos blúmeres, porque ella me los hacía de una tela horrible, que sentía yo de que no era bien para mí. Pero me voy a comprar unos como tres blúmeres. Y me dijo, ve a la casa, me dijo, y te pones, me dijo, de la ropa que ya no usas tú, me dijo. Ahí saca, me dijo, de faldas, me dijo, saca unos cuatro pedazos, me dijo yo, y cada pedazo te lo dobles y lo pones. Bueno, yo como no sabía qué tanto podía hacer y me fui y agarré una falda de una bien boluda. Y agarré los cuatro y me quedó bien grande lo que me iba a poner. Entonces, bueno, yo pensé de que era lo normal y me lo puse y mis piernas se me pelaron todas, no podía ni caminar. Pero yo oraba porque yo no sabía qué era eso y yo no tenía la confianza de decirle a mi mamá todo lo que yo sentía. Con el tiempo, bueno, esa primera vez duré como un mes sangrando y una amiga que era más lisa, oí que le estaba diciendo a otra. Fíjate, me dice que hoy este mes no me ha venido la menstruación, yo creo que estoy embarazada. Y yo, ¿será que cuando uno le viene la menstruación uno se embaraza? Cuando al siguiente mes a mí no me vino y yo me asusté porque yo entonces yo no tenía novio, yo no sabía que era tener novio. Y le digo yo a mi hermana, mira, le digo, creo que estoy embarazada, le digo, ¿y eso por qué? Me dice mi hermana toda asustada. Es que fíjate que hoy este mes no me ha venido la menstruación. Le dije yo, y díselo yo de que no seas tonta, me dijo este, la menstruación me dijo a veces uno viene porque tal vez tienes algo que has comido malo, me dice. Pero es que casi no como, le dije, porque mi mamá pues me dijo de que no comiera esto y lo otro, le dije yo, y si ni me mojara mis pies, que no me bañara cada día, sino que a los cinco días y todo eso, yo llevaba una dieta bien así, pero ¿tienes novio? Me dice, no, le digo yo, no tengo novio. Entonces no seas tonta, me digo, si uno puede salir embarazada o que tenga un novio, me dice, y que se haya acostado con él. Me dice, ay, qué alivio. Entonces le digo yo, porque yo no sabía. Yo oí decir a mi amiga que estaba embarazada porque no me habían bajado a la menstruación. No, me dice, pero tú no, no, si no tienes novio, no, me dice, dile a mi mami, me digo, que se haga una medicina, me dice. A la mujer tienes algo en tu vientre, me dice. No, le digo, me da pena decirle a mi mamá porque entonces ella va a decir que sí, es verdad que estoy embarazada. No, me dice, si yo sé de que no es así, me dice, mi mamá también lo sabe, me dice. Pero no, le digo, pues así me quedé y yo sufría mucho de cada mes que me bajaba porque me daba fiebre y yo agarraba cama y la dolorida de todo mi cuerpo, de mi vientre, pues llegué a muchacha que me iba para San Salvador a trabajar para vestirme y cansarme, pero siempre pues me iba para una prima porque no me parecían bien los trabajos. Y así cuando me fui con una prima, me quería trabajar ahí con, pues ella trabajaba así en cualquier cosa, pues yo también, ella me ayudaba a conseguir trabajo así. Allí conocí a un muchacho que era mayor que mí porque entonces yo tenía como 18 a 19 años. Entonces el muchacho era más mayor, ya tenía como sus 30 años. Bueno, yo le hice caso así como con miedo porque pues lo miraba bien así, como que quería que uno fuera a la fuerza de su novia y él ya había estado en esos lugares, dijeron, entonces él como que usaba droga, pero yo no sabía que era droga, yo no sabía cuando andaban borrachos ni nada, yo le hice caso de miedo y resulta que él me violó, entonces yo nunca le dije a nadie, a nadie. A mi mamá apenas se lo he dicho, hace como un mes. Se lo dije a ella, entonces ella como que nada y a mi hermana se lo dije como el año pasado. Yo he pasado muchas cosas, le digo que me dejé callándole porque no he tenido la confianza de contárselo a nadie. Yo, por ejemplo, iba a la iglesia allá en mi pueblo, pero es jovencita uno como que no le pone mucha atención a las misas y todo eso. Y salió siempre en mi mente y yo le decía a Diosito, cuídame, cuídame, que no me deje pasar nada en la calle. Y ya después, yo quisiera irme lejos, lejos de aquí, decía yo, para no tener el tiempo de poder venir a ver a mi mamá. Y yo, ¿por qué mi mamá no me quiere? Mi mamá siempre me desprecia. Sí, cuando estuve trabajando en San Salvador con una tía donde me habían regalado, hubo un tiempo que me dijo ella, mi hija me dice, porque como antes cuando uno trabajaba así al mes le daban el permiso de ir a la casa, y yo ya tenía bastante tiempo que no miraba a mi mamá, porque esas tías se dieron cuenta de que nosotros sufríamos con mi padrastro, porque mi padrastro no los dejaba salir ni siquiera a la puerta. Cuando salíamos a la puerta, pues nos dolían los ojos porque no podíamos ver del sol. Y nos fuimos cuando la guerra de San Salvador, nos fuimos para otro estado, y allá pues había como mucha brujería. Se veía que la gente hacía las brujerías así en los patios, se veían las cosas que ellos hacían. Mi padrastro decía que él era brujo también, y no quería tomar aguas que preparaban así. Solo yo no lo quise hacer, yo no lo tomaba. Y después nosotros oímos que pasó un carro así cerca de la casa, pero como antes allá no se veían tantos carros así. Y yo me agaché debajo de la puerta para ver qué era. Entonces le dio a mi mamá, le dio un carro, y anda dando vueltas aquí cerca de la puerta de la casa. Y ya mi mamá me miró y me dice, no, me dice, si esa es la tía de ustedes, me dijo. Entonces ya mi mamá me salió a por el lado de la finca, así a la orilla de la calle, porque mi padrastro dejaba con llave la puerta de la calle cuando se iba para el trabajo. Y ya mi mamá le habló, le dijo, ¿qué andaba haciendo? No, le dije, yo me he dado cuenta que esas muchachas están sufriendo. Y yo le dije, no, le dice mi mamá, aquí están, y él le dice, no, pero yo necesito que una de ellas se vaya conmigo a trabajar a San Salvador, desde la capital. Ah, pues yo me voy, le dice mi hermana la mayor. Sí, le dijo, y yo me quedé llorando porque yo quería irme también. No, no te preocupes, me dijo, que tú entre un poco tiempo te vas a ir también, le dijo. Entonces la muchacha, la que me había tirado el lápiz en el ojo, me dijo que estaba embarazada y que ella tenía que ir a cuidar yo. Y sí, me fui. Entonces mi mamá decía, se van mis hijas, voy a sufrir mayor acarismo porque mi padrastro pues la molestaba más a ella. Y le dijimos nosotros que no se preocupara porque nosotros la íbamos a ayudar a salir de la ciudad. Y así fue, ganábamos bien poquito, porque a mí al mes me iban a dar ese, pues como 15 colones, que en el tiempo ese colones eran, era poquito pues ahorita pues unos 50 quizás al mes. Entonces mi hermana ganaba como 40 colones. Entonces el dinero lo reunimos y fuimos a sacar a mi mamá de allá para que dejara al hombre. Lo dejó, pero mi padrastro como ya sabía donde nosotros vivíamos, donde era el pueblo de nosotros, dije a mi mamá de que a ella le gustaba en su pueblo porque pues ella podía salir donde ella quería. Ya se fue a caminar y se hacía a la calle cuando mi padrastro venía en el bus y se bajó allí y la arrastró del pelo y le dio una buena, dice, ahí en la calle. Pues mi mamá no lo había dicho a nosotros en los momentos que él estaba llegando, sino a mí me dijo otro hermano de los pequeños que mi padrastro estaba llegando en las noches y que en las madrugadas se iba de regreso a trabajar. Pues yo me enojaba porque dije yo, mi mamá, pues ella sigue con él entonces y nosotros estamos pagando acá y dándole todo y él nomás llegaba pues a dormir y no le daba nada de dinero a mi mamá. Pues ya con el tiempo me dice una tía, la mamá de donde había estado yo viviendo, como era en vecina, mi hija me dice, ¿cuándo vas a ir a ver a tu mamá? Me dijo, hasta que tenga el mes, le digo yo, tu mamá está muriendo, me dice, ¿muriéndole? ¿Por qué? le dije yo. No, me dijo, ella ya no se levanta de la cama, me dice, ella está tirada en la cama, me dice, dice que ella siente una cosa en su estómago que se le sube hasta la cabeza, me dice. Qué raro, digo. Pues en ese momento yo me fui, pedí permiso y me fui. Y ya sí, la vi a ella acostada allí que no abría ni los ojos. Le digo, mamá, le digo, ¿qué tiene? Le digo, ay, mi hija, me dice, yo ya me siento que me estoy muriendo, me dice. ¿Pero qué es lo que siente? No, pues cuando, ahora ya no me paro, pero cuando andaba caminando, me digo, sentí mejor de que me brincaba algo en mi estómago, me dice. Y del estómago se me subió a la cabeza y ya cuando se me subió a la cabeza, yo ya no puedo mirar, me dijo, ya no puedo caminar nada, me dice. Ay, mamá, le digo, discúlpe, le digo, pero esa cosa no es cosa buena, le digo. A mí se me hace que mi padrastro le ha hecho un mal. ¿Cómo vas a creer? Me dijo, no digas cosas así, me dijo, porque no creo que él sea tan malo, me dijo. Mamá, le digo yo, y él no dice, pues, le digo que el brujo, le digo que él va a los centros a hacer brujeritos, pero no creo que a mí me haga algo, me dijo. Bueno, le digo yo, desde ahora, mamá, le digo, yo le voy a pedir mucho a Dios, le digo. Y Dios me va a revelar eso, le digo, que si él, le digo, le ha hecho ese mal, le digo, él solito va a venir y la va a llevar a curarla, le digo. Pero si no es así, ok, no se va a ver nada de eso, le digo. Y no, ese mismo día llegó el desesperado, porque él trabajaba como a unas cinco horas de allí en el bus. Y llegó el desesperado y le dijo, Dóraga, le dice, levántese, le digo, y arréglese y que se arreglen todos esos chupotes, le digo, y los vamos para un, donde el doctor le dijo. Y el doctor le dijo, ¿qué será? Le digo, entonces ya nos arreglamos y nos fuimos. Y ya, este, el, el, según el doctor vivía a la orilla de la playa, decía. Y fuimos y ya, este, casi toda la gente que iba en el bus iban para ese mismo lugar. Y en mi mamá, pues la agarramos entre los dos con mi hermana, así de un lado a otro, porque ya no podía caminar y ya no abría los ojos. Dijo, aquí es en la clínica, Dios. Pero era una casa normal y así afuera de la casa tenía un corredor y allí en el corredor vían tapado así como con sábanas y allí era donde curaba el señor. Entonces, y así en el pase había mucha gente esperando, porque cada gente, pues, iba por cosas diferentes. Entonces, y a mi mamá fue la primera que agarraron. Y tanta gente que había allí, pues, agarraron a mi mamá. Y dice mi mamá que la, la, la acostaron en una hamaca y le pusieron como escencio así debajo de la hamaca, dice. Y dice de que de repente salió un animal de su boca, dice. Y el doctor supuestamente le puso el pie. Y de que si el animal no se hubiera muerto, pues, mi mamá era la que se iba a morir. Y de que le dijo, según el señor allí, de que le dijo, mira, de que le dijo, ya está todo bien. De que le dijo, que esto que te habían puesto, de que le dijo, era para que te murieras. No era para que vivieras, pero la persona que te lo puso, de que lo, se arrepentió. Y por eso vino a buscar ayuda, de que le dijo. Y, y quién puede ser esa persona, de que le dijo, mi mamá, por ti dos enemigos no tengo. No te lo puedo decir, le dijo, quién es, le dijo, pero está cerca de ti, de que le dijo. Bueno, mi mamá, ella contenta, pues, que ya no sentía nada, no, no, no reclamó nada a nadie, ni sacó verdad de nada. Allá con el tiempo, este, mi padrastro se iba a venir para acá, pero así enojado con mi mamá, peleado. Y de que le dijo, ay, vieja, pede, que le dijo, si yo te había puesto la brujería para que te murieras, no, para que vivieras, y que a lo mejor te hubiera dejado que te vieras muerto. Entonces allí pensamos que él fue el que hizo eso. Y le digo yo a mi mamá, mamá, ¿por qué está con este hombre? Déjelo. Ya nosotros, ya grandes, nosotros le vamos a ayudar. Ah, que no puedo y que no puedo. Bueno, ya que yo me vine para acá, pues ella, este, hasta se casó. Y cuando yo le quería hacer la pregunta, porque yo me di cuenta por una cuñada que tenía yo, que dijo que habían hecho una gran fiesta, que hasta la calle, llena de flores, hasta la iglesia, y que no tenía madre yo, casándose así. ¿Será que se casó con otro, o no creo que con mi padrastro? Y no, pues con mi padrastro él, y hasta la vez todavía están juntos. Y todavía, pues mi padrastro ya está viejito, pero la maltrata se usa todavía, dice. Pero la vez pasada, hace como, bueno, todavía estaba bien mi padrastro. Él se quería venir para acá. Yo a él no le hablo. Bueno, nos hablamos hoy. Hoy es el poco que he comenzado, iba a saludarlo, así va. Pero antes yo no le hablaba. Entonces mi mamá se enojó conmigo por cuatro años, solo porque yo no lo recibía él acá. Le digo yo, mamá, ¿cómo yo voy a tener a un hombre que quiso matarme por varias ocasiones? Le digo, ¿y aquí con mis hijos? Porque yo ya tenía dos hijos en ese tiempo, estaban chiquitos. Le digo, ¿cómo voy a tener yo aquí a mi padrastro? Le digo, sabiendo la vida que me dio, le digo, ¿qué le voy a decir a mis hijos? O que él es mi papá, que es mi padrastro, que va a ser para mis hijos o no. Pero ella lloraba, mi mamá me decía, si me quieres, lo vas a ayudar. Pero si no me quieres, vas a hacer de que él esté sufrida, de que él me está haciendo sufrir a mí. Mamá, le dije cosas suyas. Le digo, ¿acuerdas cuando yo le dije que lo dejara? Le digo, usted no quiso, le digo, ¿y? Pero que ahora ella no puede. Y tú no es de qué. Pues ella tuvo como cuatro o cinco hijos de él. Y entonces el hombre, yo le dije, de tanto que la vi llorar a ella, le digo, ¿ok? Le digo yo, yo dinero no tengo, mamá, porque yo no tenía trabajo entonces. Yo dinero no tengo, le digo. ¿Qué quiere que haga? Le digo. No, pues si nomás que lo recibas, me dijo, un amigo le va a dar el dinero. Le digo, mi mamá, le digo, si tiene el dinero, el amigo también lo puede recibir, le digo. Lo más importante es el dinero, le digo. Si él, le digo, viene para acá y le da el dinero y si el amigo no lo quiere recibir, lo puede recibir cualquier otra gente. Él aquí tiene toda su familia, porque especialmente a mí me buscan ayuda, le digo. Él aquí tiene amigos, hermanos, hasta hijos, dicen que tiene. Primos, sobrinos y todos ellos lo quieren a él. Siempre ha estado con ellos, dicen. ¿Por qué especialmente a mí me piden la ayuda, mamá? Le digo, por favor, le digo, yo no puedo, me siento mal, le digo, a decirle que sí lo voy a recibir cuando yo con él no me llevo nada. ¿Pero es que tú lo vas a hacer por mí? Me dijo, no, por él. Ay, Dios mío, le digo, ¿qué hago? Entonces, de tanto que ella me estuvo en ese año, ok, le digo, dígale que sí, que lo recibo. Pero solo recibílo, le digo, porque yo dinero no tengo, le digo. No importa, no, porque el amigo le va a dar el dinero, ok. Dije, venga, entonces, le digo. Cuando a la semana ya estaba quizás en México porque me llamaba el coyote, porque yo le dije a mi mamá, mamá, le digo, con tiempo le digo, no quiero que después se vaya en un jale, porque yo dinero no tengo, le digo. Pero el día de mañana que me llama algún coyote, le dice, necesita dinero, le siento mucho, le digo, porque yo no tengo de dónde sacar dinero, le digo, no, si no te van a pedir dinero, me digo. Y no, pues como a los ocho días ya me estaban llamando. Señora, me dice, usted va a recibir a Julán Letal, me dice, aquí está, ya lo tenemos aquí, pero necesitamos dinero, me dice. ¿Cómo que necesitan dinero? Le digo. Sí, me digo, este, ¿no es usted lo que lo va a recibir, me dijo? Dile yo, pero no con dinero, le digo. No, pues a nosotros lo dijo, ya me dijo el nombre de mi mamá, este, que usted lo va a recibir con el dinero. No, le digo, yo dinero no tengo, le digo, lo siento mucho, le digo, pero yo no puedo y no puedo. Entonces yo vi que él dijo ahí, mi padrastro, páquenme la, páquenme. Y ya que me pasó a él, me dice, mira, me dice, por favor, hazlo, me dijo, ve a donde quiera, me dijo, que te lo presten. No, le dije, aquí, le digo, no estoy en El Salvador, le digo, que voy a buscar a cualquiera que me preste, le digo, aquí nadie presta dinero, le digo. Pero haz algo, me dijo, por favor, me dijo, yo ya estoy por aquí, me dijo, no más llevo, yo te pago el dinero, si es que yo no tengo quien me preste, le digo. Le digo, porque no estoy trabajando, le digo. Ah, pero ve, por favor, no, le digo, si es que yo le dije a mi mamá, le digo, si yo dinero no tenía, le digo, así es de que usted le dio, tiene que ver cómo le hace, le digo. No, pues ella me dijo de que tú ya estabas lista, que me ibas a ayudar, no, le digo, a que llegara así, le digo, pero yo el dinero no lo tengo, le digo. Pero si usted le dijo, tiene los números de sus hermanas o hermanos, pásenme lo lío y voy a hablar con ellos a ver si entre todos hacemos una, una colecta, le digo. Y ya me di el número de una persona, yo no conozco la familia de él, nomás le llamé. Y fue para que me dijeran de muchas cosas la señora, me dijo de que yo tenía el derecho de ayudarlo porque él era como mi papá, que él me había criado. No, le digo, usted no sabe la vida que yo he llevado con él allí, le digo, porque él le dio, los dejó aguantar hambre, le digo, él le dijo, los ha hecho sufrir mucho, él no es mi papá, le digo. Yo no, no, no tengo por qué ayudarlo, le digo, no tengo dinero, le digo, pero la culpa la tiene tu mamá, me dijo, porque tu mamá, me dijo, si sabía de que él se portaba más con usted, porque si yo con él, pues yo no sé, le digo. Pues me colgaron, pues yo lo que hice fue desconectar el teléfono para que no me siguieran molestando y por eso se enojó mi mamá, pasó como cuatro años que no me hablaba, pues había veces que yo le mandaba dinero, yo no sabía si lo recibía o qué, porque ya no me decía nada, ya lo recibí ni nada. Entonces, después ya fue el sufrimiento con el que me acompañé, que me golpeaba, él me hacía de todo. Dije yo, Dios mío, ¿por qué? He sufrido con mi mamá, con mis hermanos, con mi padrazo. Ahora con este hombre, digo, no, no es posible, digo. Yo iba a la iglesia antes y le decía yo al sacerdote de que yo me sentía mal, que yo ya no hallaba qué hacer. Yo había hecho como, quería hacer como una promesa a Dios, le dije yo, de que yo iba a hacer ayuno todos los viernes con tal de que mi ex se arreglara y que no tomara, que no me maltratara. No, me dice el sacerdote, no lo hagas, porque acuérdate que tú eres la única que estás viendo por tus hijos. Y si tú haces ayuno todos los viernes, me dice, te vas a debilitar, te vas a enfermar. Y los hijos, ¿qué? Me dice, los niños están chiquitos ahorita, me dice, lo que tienes que hacer es separarte de él mejor, me dice. Y si tú, me dijo, no, no, no puedes como pagar renta sola, me dice, dímeme, me dice, yo te puedo ayudar aquí, me dijo, a conseguirte un apartamento bien baratito, me dice. Entonces era en California, y yo no me sentía con, como le quiero decir, fuerte, pues, o sea, que yo podía hacerlo sola. Entonces yo seguí sufriendo con él, él también no le ponía atención a sus hijos por andar en la borrachera. Pues yo iba a la iglesia, pero yo, pues no sé, yo sentía de que cuando iba a la iglesia, este, durante, estaba ahí adentro, estaba en el grupo de oración, me sentía bien. Y nomás salía de allí, yo sentía, pero una tristeza de llorar y llorar por la vida que llevaba, de que suele sufrir y sufrir. Y mis hijos también, pues ellos se sentían tristes, solo porque el papá no les daba ningún tiempo. Y ya en ese, este, yo le ayudé a unos hermanos que se vinieran para acá, para que ellos, pues, tener el apoyo de ellos. Pues, pues, lo que hicieron ellos, pues, este, irse, me debían el dinero y no me pagaban, pues, se fueron. Ah, pues, me dijo una vez mi mamá, ayuda a tu hermana, me dice que tu hermana, me dijo, ella sí te va a entender, me dijo, porque ella me dijo, es mujer y te va a entender tu sufrimiento, no te va a apoyar. Bueno, la ayudé, pues, ya, pues, aquí me hizo una peor que mis hermanos. Yo le dejé el teléfono en el celular para que, porque de emergencia, porque mi niño, este, tenía asma. Y la, la, este, la escuela quedaba pasando la calle de donde vivía, mamá. Entonces le dije yo, este, mire a mi hermana, le voy a dejar el teléfono, porque siempre llaman, le digo, de la, de la escuela, que el niño está mal, de la asma, le digo, y lo podía ir a recoger. Y así fue, pero ella no usaba el teléfono para eso, sino que lo usaba para estar hablando para El Salvador y así, a modo que el día que llegó el bill, ella lo escondió. Y yo ya sabía la fecha que se vencía y no lo encontraba. Y de tanto buscarlo, ya que lo encontré, yo me sorprendí en la, en lo que venía de pagar. Y yo, Dios mío, será que yo miro bien o no miro bien, le digo yo a mi, y a él me dice, no, me dice, esto es una equivocación, me dice. Llegó el bill de 10,700 y algo. Ay, Dios mío, le digo yo, y ahora qué voy a hacer para pagar tanto dinero. Y ya, este, sentí que en esos momentos todo me estaba saliendo mal. Tenía el cable y me lo desconectaban, que decían que es porque yo no ponía atención las informaciones que me mandaban. Si yo les mando el dinero, ¿y por qué? Que me desconectaban cualquier cosa. Ay, me sentía bien, bien mal. Pues, en esos momentos vivía allí conmigo una cuñada, este, la mujer de un hermano que se había ido de acá. Entonces, este, y en esos días ella se fue y dejó un libro ahí en el cuarto. Entonces, cuando yo levanté ese libro para ver qué era, de qué se trataba, ahí decía en el libro, en la primera página, que el que agarrara ese libro iba a tener su vida de mala suerte, no sé qué. Y le digo yo a mi ex, mira, le digo yo ese libro, tú le digo, ah, no, me dijo, vaya a meterlo al fuego, me dijo, esa es cosa de brujería, me dijo, de que esa mujer ha dejado allí, no, que ya por hoy les está pasando todo lo que está pasando. Y ya lo quemé. Pues, mi mamá siempre, ella hacía más con mis otros hermanos que conmigo. Esa vez, este, yo trabajaba en un, en una planta aquí, entraba a las seis de la mañana, yo tenía que irme a las cinco de la casa. Y yo veía que mi hermana casi no hablaba conmigo, solo me tiré en el cuarto cuando yo estaba en la casa. Pues, esa vez, este, yo me sentí mal, no fui al trabajo. Y mi ex tampoco fue porque iba a ir a arreglar el carro. Cuando de repente tocaron la puerta y mi mamá hablaba a escondidas con mi hermana. Hacían planes, pero yo no me daba cuenta. Entonces, este, le dice, ah, pues yo me asomó en la puerta a ver quién era, por la ventana. Y veo que era mi otro hermano, que estaba en otro estado. Y de allá se vino a recoger a mi hermana, según él pensaba que yo no iba a estar. Y que a esa hora, pues, se la llevaban a ella. Y, y ya le digo yo a mi ex, es mi hermano, le digo, pero si él está en Illinois, le digo, ahora que viene a ser acá, le digo. Vaya a abrir la puerta a usted, le digo. Y ya fue a abrirle la puerta y le dice, este, no, pues, le digo, vengo a recoger a mi hermana. Le dice, porque mi mamá, le digo, no me deje en paz. Le digo, que dice de que aquí está sufriendo ella, le digo. Y que si no, si yo no la venía a recoger, de que ella se iba a entregar a la migración para que se la mandara. Le digo, bueno, ya de coraje me levanté. Le digo, ¿sabe qué? Le digo, mi hermana no es por eso que quiere ir, es por esto. Mírala y le enseñé el bill del teléfono. O sí me dio por eso, es entonces, me dijo, entonces no me la llevo. Ah, no, le dije, ahora llévesela, le digo. Yo ya no quiero tenerla aquí, le digo, porque me va a hacer, no me va a hacer lo mismo a mí también, le digo, no, le digo, pero llévesela, le digo. Ustedes tenían que haberle ayudado a ella cuando tenía que venir, pero ¿por qué solo a mí me echaban que yo la ayudara? Le digo, mire, ahora le digo. Bueno, ya después dijo, bueno, este, me siento desvelado y cansado, dijo él. Acuéstese un rato entonces, le digo, primero le di desayuno y se acostó después. En eso lo fuimos nosotros con mi ex a arreglarlo del carro. Ya cuando regresamos ya no estaban, ya se habían ido todos ellos. Entonces le digo yo a mi ex, mira cómo será el mi mamá. Le digo, esos planes los tenía desde tiempo. Le dije, está bien, le digo. Que hagan lo que quieran conmigo. Entonces mi hermana decía de que, no, que no te preocupes, que yo te voy a pagar con la herencia que me den. Y como sabe que le van a dar herencia, digo yo, si, que hasta la dejo. Eso dejé como unos 17 años. Y ella está esperando la herencia, que según dije que esa herencia me va a dar a mí de pago. Ella me quedó leyendo más de esos 10 mil, porque no me había pagado a la pasada. Yo le compré los papeles y haciendo la cuenta en todo son como 20 mil dólares. Yo le digo, ya, no, le digo yo, Dios se va a encargar de todo eso, le digo. Pues en ese, ya con el tiempo yo me separé con mi ex porque él me golpeaba mucho. Él, este, me daba una mala vida. Y le dije yo de que era mejor que nos separáramos porque esta vida no iba a seguir así. Yo le pedí mucho a Dios y le dije de que, que si no era para mí, que me lo alejara. Y que si iba a ser para mí, que lo cambiara. Y yo no quería llevar esa vida porque yo no había disfrutado mi niñez, mi juventud. Y ahora ya viaja igual, le digo, no, le digo yo. Ya cuando él se fue de escondidas de nosotros. Yo le dije, cuando usted vaya, le dije yo, es mejor que no se despida de mis hijos, le dije porque van a sufrir más, le dije yo. Y de ella sí fue. Él se fue un día sábado como decía de que era porque iba a trabajar. Pero yo no entiendo que dije que llevaba tres maletas, pero la ropa casi toda la dejó. Y sus zapatos, todo. Se fue él y ya con el tiempo, pues, mi hijo, el más grande, se fue como a los tres meses a buscarlo a él. Que dijo que, pues, lo extrañaba. Pero era el que más sufría con él también. Pero como mi hijo, el más grande, y a él ya andaba queriendo agarrar vicios, se fue. Entonces, allá se puso pegó con los vicios porque el papá, pues, lo que tenía en la refri era solo cerveza, no tenía comida. Entonces, mi hijo, eso era lo que comía, decía, solo cerveza. A modo que mi hijo agarró los vicios bien feos y me venía a visitar a mí con el tiempo, pero nomás a robarme todo lo que yo ganaba de los taxas. Él me lo venía a robar. Me robó todas mis joyas, todo, todo lo que yo tenía. Ella me hacía la vida de cuadritos, como decimos. Me maltrataba bien feo. Hasta que yo, de tanto pedirle a Dios, pues, le dije yo, Dios mío, si tú sabes cómo cambiar a mi hijo, hazlo, por favor. Le dije yo, yo ya no lo soporto así. Y, pues, tenía yo una amiga que es silla de ellos que me dice, oígame, ¿por qué no vamos a buscar una iglesia? Me dijo de que, pues, nos reunamos allí, me dice, porque íbamos a la católica. Pero usted sabe de que cuando vamos a la católica, pues, cuando no conocemos nada, nada de la que es la católica, pues, uno ignora todo. Uno, este, piensa de que, pues, lo agarra así como que nada, y hasta sueño le da a uno. Entonces, fuimos a buscar una iglesia evangélica. Y no nos gustó tan bien, porque la gente le agarraba bien feo de brincar, de gritar y de correr, y todo bien feo. Entonces, nos dio miedo a nosotros y ya nos fuimos allí. Fuimos a otra iglesia, pues, yo sentía que era casi igual que la católica, pero nada más que, pues, hablaban más como, pues, no mencionaban a la Virgen, pero en mi mente siempre yo la tenía a ella, que decía yo, pues, yo sé que ella es la madre de Dios, yo no voy a, a, como otra gente que no la, no la quieran. Bueno, pues, pasé como unos siete años en esa religión y después, este, tuve un problema en mi trabajo, que, que no me decían que, o sea, me habían suspendido, pero no me decían para cuánto tiempo. Yo desesperada, porque yo estaba pagando casa y carro, me fui de allí, este, sin rumbo con mi hijo, el más chiquito, porque como yo sufría mucho con el grande, el grande, pues, había llevado mujer a la casa, no quería trabajar, quería que yo lo mantuviera con toda mi mujer, la mujer tenía un embarazo, pues, la mujer se portaba muy mal conmigo también, me maltrataban todos ellos. Y me fui, vendí casi todas mis cosas, pues, grandes, como, por ejemplo, el juego de sala, mi cama, cosas así, las vendí para deber de irme, porque no tenía para el pasaje, para el gasto. Y ya por allá, pues, no me gustó, regresé y gracias a Dios me volvieron a agarrar el trabajo, pero ya no era igual, porque en el trabajo, pues, también, este, no me estaban pagando mis vacaciones, no me estaban pagando muchas cosas. Regresé, este, ah, porque estaba en una escuela que me iban a operar mis manos, porque se me habían dañado ahí en el trabajo, y ya que me operaron una mano, me dijo a la doctora que tenía el 5% de fuerza. Entonces, y antes de que me curaran, me corrieron del trabajo, porque me dijeron de que, pues, como quien dice, yo ya no servía para nada. Y yo lloraba, y Dios es tan lindo, que él todavía me tiene bien, porque en esos momentos que me iban a operar, mis hijos ya no estaban conmigo. El más pequeño se había ido a otro estado que dijo que iba a ir a trabajar. Yo le dije a él, papá, no te vayas todavía, le digo, porque la otra semana me van a operar, le digo yo. Ah, me dijo, yo necesito ir a trabajar, me dijo. Bueno, se fue, quedé yo solita, me operaron, yo no tenía quien ayudar allí, entonces yo lloraba porque yo no podía destapar ningún bote de agua siquiera, no tenía aire acondicionado en la casa, no tenía quien me cortara la yarda. Era una cosa horrible que estaba pasando en los momentos, sin trabajo y cómo iba a ser para pagar el carro en la casa, se lo dilen, yo no comía, yo no dormía, de tanto estar pensando cosas. Y la vecina, tenía dos vecinas así, atrás de la casa, que ellas eran evangélicas. Pues ellas, me vieron que yo estaba llorando ahí en el corredor de la casa, y me dijeron que tenía ya, les dije, pues ellas me ofrecieron a llevarme a la iglesia de ellas, que era evangélica también. Pues ellos llegaban a la casa a compartir comida así, y bueno, me llevaron a la iglesia, pues estuve yendo allí yo un tiempecito, y después me dijeron de que, bueno, tiraban así como indirecto. El pastor decía que había muchas personas que llegaban y nomás a calentar asiento, y que no aceptaban a Cristo, y que no se batizaban, y que no es el que, y así va. Entonces hubo un señor de los que predicaban y me dijo, oye hermana, me dijo, ¿y cuándo usted va a aceptar a Cristo? Entonces me dice, ¿y cuándo se va a batizar? Mire, le digo, que yo pienso, le digo, que eso es de que sienta uno el deseo o no, le digo. Pues si ustedes creen, le digo, que eso es bueno, le digo, oren mucho por mí, le digo, para que yo sienta ese deseo, porque yo siento que no, no debo, bueno, todavía no me ha renacido de hacerlo, le digo. Entonces, eso sí, me dio, sí, le digo, porque si ustedes oran, le digo, y Dios sabe que es bueno eso, pues va a pasarle, y si no, no, le digo. Bueno, y ya en eso de que yo tenía que tener terapia en otra ciudad, y yo, mi hijo llegó, con el tiempo llegó, y me dice, mami, me dice, si operaron tu mano, no estás trabajando, me dice, te corrieron y todo eso, yo me voy a ir, me dijo, para allá, me dijo, para donde mí, y voy a llevar a una amiga, para que nos ayude, me dice. Ah, no, 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 papá, le dice, si te vas a venir tú, vente solo, porque ya con dos, este, ole, porque yo no tengo como, como comprar comida ni nada, le digo. No, no, si nosotros vamos a ir a trabajar y ayudarte, me dijo, pero primero venga usted y después me dice, que venga ella, porque yo aquí, no, no sé, le digo, yo me siento muy mal. Pues, no, se vinieron los dos, pues, este, no querían trabajar los dos, me estaban comiendo lo que yo tenía, el último poquito de dinero que tenía para pagar los biles, él, este, me lo sacó, y así, a modo que venía más, peor. Le digo, mira, le digo, yo, le digo, este, me voy a, me voy a ir, este, para, para Febio, le digo, le quiero a otra, a otra ciudad, porque necesito, le digo, ir a, a mi, a terapia de mi mano, le digo, y, y yo no sé cómo voy a hacer con la casa, le digo, porque yo voy a hablar con el banco para entregarla, le digo, porque no tengo como pagarla, le digo. Ah, me dijo, este, pero yo, me dijo, yo no me voy para Febio, contigo, entonces, ¿qué vas a hacer? Le digo, mira, le digo, tenemos un solo carro, le digo, yo no voy a llevar el carro, le digo, si nos vamos los dos para allá, le digo, y nos dan vivienda por allá, le digo, este, tú puedes trabajar en cualquier cosita, ahí, le digo, porque donde estábamos era más, que casi no hay, este, de en qué trabajar. Ah, no, me dijo, que yo no me voy para donde esa persona, entonces, vamos a responder de otra. No, que ahí, entonces, vamos, no, ni en ningún lugar él se quería ir, él no me quería apoyar en nada, entonces, yo tenía un pretendiente que me dijo de que él me ayudaba, hasta le ayudaba a él, me dijo, dígale a él, me dijo, que yo a él no le voy a cobrar renta durante, este, sin trabajo, me pedía, cuando consiga trabajo, si le voy a cobrar, me dijo, a usted, si no le voy a cobrar, me dijo. Entonces, yo le dije a él, pues, lo maltrató, bien, se dijo, yo, que me vaya con ese, me dijo, no, y que, me dije, ¿qué? Pues, con el tiempo, este, le dijo, ok, ahora, le digo, yo soy la que voy a decidir, le digo, si usted no decide nada, yo sí, le digo. Pero, usted está joven, le digo, usted puede hacer lo que usted quiera. Pues, me quité el carro, se fue para otro estado y se llevó el carro, yo ya no hallaba qué hacer. Y, pues, le dije yo al muchacho, pues, de que me fuera a recoger para venirme aquí, pero yo me vine con otra persona, no con él. Y, pues, y estuve yendo a terapia, pues, me enfermé toda de, quizás de la misma presión que sentía, me, solo con vómito pasaba, yo no podía dormir, yo no comía, todo lo que comía lo vomitaba, y era un dolor horrible en mi estómago, pues, me llevaron de emergencia al hospital, pues, no, no me quisieron hacer nada en el hospital, porque yo ya no tenía seguro médico. Este, nomás una pastilla me dieron y ya. Pues, ese era un muchacho pretendiente que tuve, él fue el que me dudó en muchas cosas. Él siempre me decía, este, mire, me decía, venga para acá, aquí puede usted vivir bien, decir, que no se preocupe y eso y lo otro. Pero mis hijos no lo querían. Entonces, pero yo ya después dije, ellos ya están grandes, dije, ellos tienen que ver por su vida, yo voy a ver por la mía. Y sí, estuve como un año y medio con un muchacho. Ya, como yo había puesto una demanda en el trabajo, pues, gané la demanda. Y con eso yo compré una vivienda pequeña. Y estoy acá, gracias a Dios. Entonces, este, yo, antes de que compraba mi vivienda, yo iba siempre a la iglesia evangélica. Entonces, este, y una amiga, una muchacha aquí me dijo, vamos al grupo de oración de aquí de la iglesia católica. Mira qué bonito es y que vamos. Y la acompañé yo, pero yo no me sentía bien también, porque yo, voy allá y voy aquí. Le digo, ay, Diosito, le digo, ayúdame, revelame a dónde tengo que estar. Le decía yo, ayúdame, porque yo no puedo estar aquí, de ella para acá. Y, pues, ya, este, con la otra iglesia yo casi ya no iba. Entonces, la esposa del pastor me dice, este, hermana, me dice, pues, yo no sabía si era, o sea, yo me sentía confundida, porque me mandó un mensaje y me dice, este, hermana, me dice, tal día va a haber, no sé qué, en la iglesia, me dice, puede llevar, me dijo, algo de comer, me dijo, para que compartamos. Pero yo pensé que era la iglesia católica. Y, bueno, yo hice lo que iba a hacer y veo que en la iglesia católica, pues, no había nada. Hasta le pregunté al sacerdote y me dijo, no, que yo sepa, no hay nada. Me dijo, pues, me dijo, entonces. Pero yo ya no pensaba que podía ser la otra. Y ya después me mandó un mensaje de regreso a la señora y me dice, este, hermana, me dice, no, vino, ¿por qué? Me dice, no, si yo llegué, le digo, pero yo no vi nada. No, me dice, ahí estábamos, pero yo no la vi. Le digo, ah, pues, no, me dice usted, no, no era para acá que vino, me dice. Y, ¿a dónde fue entonces? Le digo yo, no, pues, aquí en San Pablo. Ah, no, le dije que era la iglesia católica. ¿Cómo en la iglesia católica? Me dijo, usted bien sabe. Me dijo, de que esa es la iglesia del demonio. Oye, que no sé qué, que usted no tiene que irse a meter allí. Me dijo, esas personas que la están invitando, me dijo, a la iglesia católica, son los demonios, me dijo. Y usted no tiene que hacerle caso, me dijo. Oye, discúlpe, le digo, que yo sepa, le digo, Dios está donde quiera, le digo. Pero aquí, le digo, no creo que esté el demonio, le digo. Y si ustedes tanto aman a Dios, ¿por qué hablan así? Le digo, usted no tiene que ser así. Le digo, usted vea las cosas que quiere tener a las personas ahí. Y le digo, no, me dijo, eso de la misa, me dijo, eso no es bueno. Me dijo, usted tiene que regresar aquí. Me dijo, no estar allí. Me dijo, porque aquí es donde nosotros le hemos ayudado a usted. Me dijo, no allí. Me dijo, bueno, yo voy a ir donde me llame, le digo, mi corazón. Me dijo, no donde ustedes quieran. Me dijo, bueno, entonces ya con el tiempo, ya no fui allá. Antes yo hacía ya cuando ya medio me sentía bien de mi mano, hacía yo pupusas para ir a vender allá a la iglesia donde ellos, así en el parqueo. Y bueno, ya nomás al principio pues me iba bien, pero ya después como que nadie me quería comprar. Y dije yo, bueno, a mi modo, ya me pasé para la iglesia católica mejor. Y pues poco a poco yo me fui a sentir más y más mejor. Y ya hice un retiro. En ese retiro yo me sentía confundida también de que decía yo, bueno, el rosario, ¿de dónde lo sacaron? Dije yo, todos, porque yo había unas oraciones que ya las sentía yo diferentes, que ya no me las sabía bien, que antes me las sabía de una manera y que ahora eran yo, ¿por qué las cambiaron? Dije yo, y todo eso, y le pregunté a una señora allí, le digo, oísele yo, ¿y el rosario de dónde viene? De la Biblia, me dijo, de la Biblia le hemos sacado. Y me dijo, qué raro, dije yo, pero es que en la iglesia evangélica, dije yo, no, no hay todo eso, dije yo, no he visto nada de eso, dije yo. Y bueno, ya en el retiro, una jovencita como de 16 años me dijo, mira, me dice, si tú te sientes confundida, me dice, ve los videos del padre Luis Toro, me dice, vas a ver, me dijo, que ahí te vas a salir de las dudas que tengas, me dijo. Y dije yo, ¿será verdad? Pero yo me sentía confundida, confundida, la verdad. Yo no sabía si estaba en la correcta o qué. Y ya que comencé a ver los videos del padre Luis Toro, pues yo decía, cuando yo lo veía, él que decía, a mí no me importa si me ponen atención o qué. Y yo, no, esas palabras no es para que las diga él. Decía yo, ¿por qué? Y yo, ¿será bueno? Ay, no, yo le lloraba a Diosito y yo oraba y le decía yo que me ayudara a entender más a su palabra. Y yo no quería ser desobediente con él y que me ayudara. Y ya seguí, seguí yendo a los grupos de oración. Y gracias a mi Dios que mi vida ha cambiado mucho, mucho. Mucho, mucho. Yo le agradezco mucho a Dios y le digo que yo no sé cómo le voy a pagar. Porque ahora yo ya tengo a dónde vivir. Yo estaba solita y yo pensaba que me iba a sentir con miedo porque yo iba a vivir solita en una área, pues, que yo no conocía. Y, pero no, gracias a Dios, yo me he sentido muy, pero muy feliz. Yo venía del trabajo y venía a cocinar y bien galán, hacía mis oraciones y en cada cosa que había en la iglesia yo iba con aquella alegría. Y, pues, como aquí donde compré estaba bien, bien arruinadita mi traiguita, gracias a Dios de parte de la iglesia vinieron a arreglarme. Y yo, ¿de dónde, de dónde? Yo me imaginaba que, que de parte de la iglesia aquí, dios, me iban a venir a arreglar de gratis la, 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 mi traiguita, dije yo. Hasta, eran unos jovencitos que vinieron y hasta me regalaron cositas para aquí adentro de, de mi traiguita. Y yo, la verdad, me siento muy agradecida con Dios. Yo, yo no sé cómo le voy a pagar y le pido que me dé siempre la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, que no caiga en las redes del demonio. Porque la verdad es que él anda encima, encima, viendo cómo que uno caiga. Porque he tenido muchos enfrentamientos con los evangélicos, se han alejado de mí, solo porque yo les comparto videos del Padre Elvíctor, porque ahora él es mi, mi padre, como le digo yo, de que él me ha sacado de muchas dudas. Y yo lo escucho cada día y, gracias a Dios, en el trabajo, puede escuchar así todos los videos de él. Y los he compartido a familias que andan de evangélicos y lo que ellos hacen es insultarme, que dicen que yo estoy loca, que yo este, ese sacerdote es el demonio y que él me está embrujando, que él me está haciendo que yo sea una persona mala, porque yo no soy buena ya, que yo, porque me he metido en la, en la iglesia católica, que yo soy mala. O sea, les digo yo de que, que vean los videos, que no, o sea, que los escuchen, que no, no los vean. A veces nomás ven en la foto del Padre y dicen, es el demonio, y ya no lo quieren hacer, de escuchar. No, Leo, lo que tienen que hacer es oírlo, Leo, y practicarlo, Leo, no piensen ni que es el demonio, porque además es lo que están metiendo en pecado. Y yo a veces me siento mal porque yo estoy en el grupo del Padre Luis Toro y allí se mandan muchas cosas y los evangélicos se meten a insultarlos, pues yo a veces les contesto y no sé si yo los ofendo o qué, pero también ellos me ofenden bien feo, que dije que yo soy hija del diablo, que porque yo le pongo atención a ese demonio y que no sé qué. Y al otro día, pues yo me puse a compartir todas las cosas que ellos dudan, compartí en los videos así al esposo de una amiga que vivía allí cerca de donde yo vivía, en la otra ciudad, que eran los evangélicos, y él pues nomás lo mandé y me dice, ah, no, me dijo, ese es el demonio, me dijo, ese es el demonio que está, me dijo, arruinando a la gente, me dice, ya no lo escuche, me dijo, este, no, Leo, no diga eso, le dice a este acto en la Biblia, está Leo de que un sacerdote es un embajador de Dios, me dijo, este es escogido por Dios, le dijo, ¿por qué usted dice eso? Ah, no, me dijo, ellos son unos brujos, son unos, y usted me dijo, es una idólatra, me dijo, ¿cómo así? le dije yo, ¿serán ustedes porque están adorando al pastor? le dije yo, y no, a Dios, le dije, ustedes no quieren ni a la virgen, y yo siendo la madre de Dios, ¿por qué? le dije, ah, me dijo, mejor cállate, me dijo, hija del diablo, me dijo, acuérdate, me dijo, que cuando estabas, me dijo, en el problema, me dijo, ¿quién te dio de comida? Fuimos nosotros, me dijo, o le digo, o sea, le digo, de que me están sacando lo que me dieron, le digo, ok, le digo, eso ya lo sabe, Dios le digo, que dice, le digo, de que cuando dan, le digo, con la mano derecha, le digo, que no lo sepa a la izquierda, le digo, usted me lo está sacando, le digo, ya cometió un gran pecado, y entonces le dijo, ¿qué? me dijo, que tú eres la hija del diablo, que, pero me dijo de cosas, y me, y me eliminó en el, en el, Facebook, ya no, ya no puedo yo mandarle nada, tengo una prima igual, eh, y mi sobrina, pues me inculitaron bien feo, porque les mandé un video, y digo yo, bueno, mi Diosito, le digo, yo ya cumplí con lo que tú quisieras, quisiera, le digo yo, y a ellos le digo si quieren, pero yo sigo orando, orándole a Dios para que, como dice, de que uno siembra la semillita, que esa semilla, pues no va a nacer de una sola vez, puede ser de que con el tiempo nazca, pero nosotros tenemos que sembrar esa semillita, ya lo demás se encarga Dios, y yo confío en Dios, y sé que mi Dios es el que va a ayudar a todas esas personas que están metidas en eso, yo me siento más y más bendecida que antes, porque yo antes, cuando era evangélica, pues yo me iba a bailar, yo tenía a mis novios, yo, pues, no me importaba nada, no sé, y, y ya después yo le prometí a Dios de que yo, este, con tal de que él me escuchara mis oraciones y que me ayudara a seguir adelante, que yo le prometía no volver a ir a bailar, que yo ya no iba a tener novios, que yo ya, este, no me iba a cortar mi pelo, ahí es de que mi pelo ya lo tengo a la cintura, antes me lo cortaba bien, cortito hasta arriba, ahora lo tengo hasta la cintura, toda la gente me dice, Juana, me dice, qué guapa te ves, me dice, tú me dices, estás enamorada, sí, le digo, y quién es ese prometido, está allá, ahí arriba, que él es mi novio, él es mi prometido, y él es el que me tiene bonita, le digo, y feliz, le digo, porque nunca, le digo, yo me había sentido tanto así como ahora, le digo, yo ahora me siento con una paz, bien, y le pido a mi Dios de que me siga teniendo así, que pase lo que pase, que no me vaya a sentir triste, que no me sienta deprimida, que no me, no me sienta sola, de que, pues, que hay personas que dicen de que, porque no tienen su pareja, se sienten solas, no, yo no, gracias a Dios yo me siento feliz, allá mi Dios sabe de que aquella persona va a ser para mí, que me va a querer, que me va a respetar, que me va a valorar, que me va a cuidar, o que, y si no, que me los aleje mejor, así es de que yo ahora me siento feliz, feliz, muy agradecida con Dios, porque él es el que me ha dado todo lo que tengo, y él es el que me lo va a quitar cuando él quiera, así es de que yo ahora, yo me siento consciente de que aquí en esta vida estamos de paso, y en cualquier momento que él me lleve, yo me siento bien que me lleve, porque antes yo sentía miedo a todo eso, ahora no, ahora yo me siento feliz porque tengo lo que él me ha dado, y que si me lo va a quitar, que me lo quite, y que me dé la fuerza de yo por soportar todo lo que él me mande, y que me dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, porque él es el único que es el dueño de mi vida y de todo lo que yo tengo, y gloria a ti, Señor Jesús, amén y amén. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.